Música Audi Driving Center es el nombre del área o departamento de capacitación en el manejo de la marca de los anillos. Instalado en el autódromo Oscar y Juan Galvez de la ciudad de Buenos Aires, este espacio está cumpliendo 15 años de actividad en dotar de conocimientos y técnicas en la conducción, priorizando siempre el aspecto de seguridad. Luego de una pausa exigida por la pandemia, las puertas volvieron a abrir y de la mano de algunas novedades. Invitados por Audi Argentina, participamos de una jornada que en realidad ronda las 5 horas para realizar el nivel superior de los 3 cursos, el denominado Experient Extreme. Y allí tuvimos la posibilidad de dialogar con Andrés González, uno de los dos instructores de manejo que son los responsables de llevar adelante dichas capacitaciones. Él nos explica lo que significa la reanudación de estas prácticas, en qué consiste este nivel superior del curso, la gama de modelos con los que se realiza y quiénes pueden participar del mismo. La primera parte de la bienvenida, la bienvenida justo en un año muy especial para nosotros, ya que estamos instalados acá hace 15 años. Es un gran honor poder compartir este nivel de manejo. Hoy estamos brindando el nivel 3, que es el nivel máximo, ya que se incorporan las grandes figuras de nuestra línea, de lo que se comercializa en Argentina, que es R8 y RC5, sumado a todo lo que es línea Q y línea A. Por eso nos manejamos en diferentes circuitos, yo creo que después van a ver las imágenes, en diferentes circuitos, en diferentes pistas, con diferentes trayectorias, que es la suma, o sea, hoy es el cierre, de esos dos niveles que probaste en algún momento, en donde incorporaste lo que es inducción a la curva con freno, trayectorias ideal de pista, posición de manejo, por supuesto, siempre se remarca, porque es lo principal en lo que hacemos hincapié, porque siempre decimos que la seguridad arranca desde cómo tomás el auto, de comunicarte con el auto, de qué te sirve tener tanta potencia y todo, si vos realmente no sentís y no te comunicás. De ahí es donde parten todos los grandes problemas que vemos dentro de lo que son estos cursos. Bueno, para realizar estos cursos está abierto al público en general, o sea, no es necesario ser usuario, o sea, es un aporte que hace Audi Argentina, para una condición segura y divertida a la vez, dentro de un marco como es el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, con todas las normas de seguridad y la supervisión de dos instructores certificados por Audi Argentina. Como dijimos al inicio, este es el coronario de los tres cursos que integran la nómina del Driving Center. Veamos cuáles son las otras dos instancias y cuál es la que se suma desde ahora de forma paralela. Arrancamos con un primer nivel denominado Audi Driving Spine, que es el conocido, es el que iniciamos con esta serie de cursos, después pasamos al nivel plus o nivel dos, que ahí es donde se incorpora lo que es una zona con adherencia comprometida, que es un área de pista donde tenemos los regadores. Digamos, es una evolución del nivel uno, es donde vemos ya inducción a la curva con freno, como te comentaba, trayectoria ideal de pista, incorporamos otros autos con más potencia para cerrar en el nivel tres, que se denomina Extreme. Otra de las novedades que este año presentamos, conjuntamente también contando de estos 15 años, es el nuevo curso denominado Compact, que es un programa, como bien dice la palabra, Compact, porque lo podemos dividir en una mañana, podemos dictar dos cursos. Lo que se ve ahí realmente son ejercicios que uno puede encontrarse a diario, en situaciones que uno se puede encontrar a diario. Desde un freno de emergencia, una maniobra de esquive, o de repente utilizar, si de repente nos encontramos en una situación de una banquina, o un problema en ruta, utilizar dos ruedas en banquina y dos ruedas en asfalto, para que vean cómo se comportan realmente los sistemas en ese nivel. Más allá de lo interesante de la familia de modelos puesta a disposición por la diversidad de siluetas, resulta impactante el rango de potencias que integran la misma. Bueno, en lo que respecta a potencias, iniciando desde el nivel 1 hasta terminar nivel 3, arrancás con 150 caballos, para terminar con 540 caballos, que es el R8. Hoy, R8, que estamos utilizando nosotros, es un vehículo que no se comercializa en Argentina. Es un vehículo, a diferencia del que se comercializaba, hasta el 2019, que es el de 610 caballos. Claro que la frutilla del postre, y al que todos se quieren subir, es el R8, por todo lo que significa en cuanto a potencia, características, comportamiento y la performance. Sin embargo, al ser un vehículo que se sale de lo común, implica una relación diferente entre conductor y máquina. Bueno, por eso, lo progresivo de los niveles. Ya arrancaste con un auto de 150 caballos, para terminar con un auto de 540 caballos. El punto es, lo que sorprende al primer contacto, más allá de la aceleración, es lo que es el poder de frenado. Ya que estás hablando de un auto con carbocerámico. O sea, que de repente, pasar de un freno convencional, pasas de una velocidad también. O sea, lo que es hablar de velocidad, ¿no? De 100 a 0, en menos de 50 metros, 40 metros, ¿viste? O sea, dependiendo también, bueno, mucho tiene que ver con la calzada. Siempre hablamos de autos que son estándar, son autos que no están modificados. O sea, también otro de las líneas que tenemos dentro de lo que es el protocolo, de lo que es un curso, no se pueden modificar. Los autos que ustedes ven, son los que se comercializan. Ya sobre el final de la charla, el experto nos explica los principales argumentos que se brindan a los asistentes y a qué se apunta principalmente con cada uno de estos consejos. Bueno, principalmente, primero el primer contacto es para que empiecen a sentir el auto en lo que es potés y demás, pero nosotros lo que hacemos es marcarle todos, en todos los circuitos le marcamos punto de freno y cuerda. Cómo sostenés el auto en la cuerda, cómo lo liberás, cómo acompañás con la apertura, cómo acompañás cuando uno, cuando hablamos de la curva con inducción, curva con inducción al freno, cómo vos vas frenando de una manera progresiva para poder ir liberándolo y acompañándolo con el acelerador. Entonces, es todo de manera progresiva. Lo que apuntamos nosotros es un curso de manejo y apuntamos siempre a hablar de seguridad. ¿Bien? O sea, hablamos de velocidad, pero hablamos siempre de seguridad. O sea, siempre acompañado y siempre respetándonos entre nosotros. El Audi Driving Center retomó sus actividades, estrenó una modalidad de curso y muestra lo mejor de la gama deportiva que se ofrece en el país. Con estas premisas, fuimos hacia el autódromo de la ciudad y lo cierto es que nos fuimos con las expectativas absolutamente cubiertas. Será hasta una próxima incursión. ударs, ¿Verdos? ¡Verdos! Gracias.